Desde el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Basavilbaso están organizando un viaje para noviembre. Así que para conocer cuál es el destino y cuál es la fecha, me acerqué una mañana hasta el centro y estuve hablando con Isabel y con Delia. El viaje que está organizando el centro es a Colonia del Sacramento el próximo 10 de noviembre. Es con la empresa Valori. Los datos que se requieren, por supuesto, es el DNI actualizado, porque es un paso internacional, o sea que necesitamos que esté la documentación bien para evitar problemas y pasar mal rato. Lo ideal también sería si nos pasan el CUIL, necesitamos su fecha de nacimiento. ¿Qué otro datito? Un número de teléfono, después vamos a decir de dónde se va a salir. Pensamos que todas las butacas, si Dios quiere, se van a cubrir con gente de acá. Estamos invitando nosotros desde el Centro de Jubilados Provinciales y al SEC Basavilbaso. Lo hacemos en conjunto. Y bueno, todos estos datos, la gente se tiene que acercar sí o sí al centro, porque necesitamos una entrega, el costo es de 2.600 pesos, incluye el almuerzo, es todo un día en esos bellos lugares que yo tampoco conozco, pero me han dicho que está muy bueno. Así que sería un momento para viajar, compartir y disfrutar y recrearnos. ¿No es necesariamente que vaya gente jubilada o que esté asociada al centro? No, está abierto a todo público, o sea, ya sean jubilados provinciales y nacionales o todo el que desee acompañarnos, es bienvenido. ¿Es la primera vez que realizan este tipo de viajes de excursiones desde el centro? No, ya se han organizado en otros momentos, años anteriores, no solo de un día, sino de 5 o 6 días se han realizado excursiones, sí, sí. Esta vez lo hacemos, bueno, un día como para después abocarnos a otro viaje un poquito más largo. Bueno, recordar los días en que está abierto el centro para poder venir a anotarse, a dejar la seña. El centro está abierto los martes y jueves, desde 8.30 a 10.30, así que los esperamos y si no, contactarse con Isabel o conmigo para poder anotarse y todo lo que necesitan. Cualquier cosa, mi teléfono es 64 50 89. Y mi teléfono es la característica de acá de Basso, 57 45 58. Bueno, chicas, muchas gracias. No, gracias a vos, que siempre estás dispuesta a hacernos notas. Muy amable.